Hola, muy buenas noches, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que ustedes estén viendo este video, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, no sin antes recordarles que nos pueden apoyar mediante el uso de estrellas, así como también pueden suscribirse al canal sobre Cargo Informa, darle clic a la campanita, nada les cuesta, eso nos ayudaría muchísimo. Seguir creciendo, ahora sí, a lo que te truje, chencha, y este video debería de llamarse dos del valle, porque los del valle, tanto Charlie como Richie, canela fina los dos, yo de verdad estoy casi segura que yo creo que sí son hermanos, bueno, o medios hermanos, porque no hay, no puede haber tanta coincidencia que se parezcan en todo, en lo brutos, en lo corto de mí, miras, en lo poco inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a comenzar con este, con del valle Charlie, vamos a comenzar con él, porque mi Charlie del valle está de vacaciones ahorita en París, desde hace más o menos unos días, de hecho publicó que aquí en el Buda Bar, festejando cumpleaños de mi esposa y la manga del muerto, bueno, todo muy bien con mi Charlie del valle. Pero sale hoy una nota que publica el Universal, que me llama la atención, que dice, Interjet buscó a la Sedena para operar en el AIFA desde su inauguración. Hola, 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 este, aquí, sí, bien trance y bien parados exactamente, es correcto, se parecen mucho a los del valle, entonces, no sé si se acuerdan que a principios de año, Charlie del valle sacaba videos y videos y videos de aquí en el AIFA, aquí en el AIFA, aquí con el comandante fulano de tal, con el capitán fulano de tal, con el teniente fulano de tal, y aquí en el AIFA, aquí en el AIFA, se la pasaba haciendo videos que estaba en el AIFA, sí, hizo una carta de intención, con la intención de volar en algún momento dado en el AIFA, pero eso no significa absolutamente nada, yo misma puedo hacer una carta de intención dirigiéndola al director del AIFA, diciendo que Mexicana de Aviación próximamente va a volar desde el AIFA, y eso no es cierto. Dice la aerolínea Interjet que actualmente enfrenta serios problemas financieros a deudos con el SAT y está en etapa de concurso mercantil, buscó a la Secretaría de la Defensa con el propósito de congratularse con el gobierno de la 4T, esto es, compadre, no me cobres, pero sí le van a cobrar, porque ni modo que no le cobre. Dice, en una carta enviada al general brigadier en retiro Isidoro Pastor Román, el director del AIFA, con fecha 2 de febrero de este año, le notificó el interés y compromiso de operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles desde su inauguración, sabedores de que sin duda tendrá el nuevo aeropuerto, enormes beneficios para la industria aérea y del país. En la misiva obtenida por el Universal, Universal no obtuviste nada y además no das crédito cuando subes notas de uno. Bueno, la carta lo hizo pública el propio Charlie del Valle y está en su perfil de Twitter y también lo pueden ver en Instagram y también lo pueden ver en el perfil de Facebook que tiene, o sea, no es nada que, híjole, cómo lo consiguió el Universal, exclusiva, no, lo publicó mi Charlie del Valle desde ese entonces, dice, Interjeta asegura que actualmente se encuentra realizando las gestiones necesarias ante la Agencia Federal de Aviación Civil para su reinicio de operaciones con equipos Airbus A320, teniendo como su base de operaciones el AIFA para cubrir rutas en ese aeropuerto a Cancún, a Tijuana, a partir de su inauguración. O sea, las mentiras de mi Charlie del Valle. Incluso reafirmó su confianza en el proyecto presidencial del aeropuerto Felipe Ángeles, por lo que mediante la presente carta hace el compromiso de contar con las instalaciones y operar él mismo. Y hoy, de nueva cuenta, mi Charlie del Valle hace un video no ridículo, lo que le sigue en París. Es que, permítanme, permítanme. Aquí, desde París, vamos a ver unos asuntos con los arrendadores de los Airbus para ver los motores de Airbus, porque vamos a traer unos Airbus y tenemos muchas juntas, tenemos muchas juntas aquí en París, porque tenemos muchas reuniones, porque ya vamos a volar próximamente. De verdad, mi Charlie del Valle, de verdad. Deja de estar mintiendo todos los días. No hay un solo día que mientas. Incluso subiste, acabas de subir un video del 4 de octubre, haciéndolo pasar como si fuera de hoy, de Carlos Mota, diciendo, ¡Regresa, Interjet, a volar! Puras mentiras. Por eso tengo que... Parientes son Ricardo y Carlitos del Valle. Son exactamente lo mismo. Par de mitómanos. Entonces, aquí en este caso, en el de Interjet, no hay absolutamente nada. Sigue el concurso mercantil, su curso con cuerda separada. Esto es, va a parte de Interjet, que además sabemos que le cuesta trabajo a mi Joaquín del Olmo. A ver, ponte las pilas, sección 15. Infórmale a tus trabajadores en qué parte del proceso estás, porque te quedaste... ¡Ay! Se fue y ya regresó. ¡Oh! Te quedaste en la antesala, precisamente, de que iban al remate de los bienes. Hoy me mandan dos fotografías completamente diferentes. Ahorita que termino este video, subo la nueva fotografía. Una fotografía me dicen, es de hoy. Hay un Airbus, se lo están llevando, pero no tiene banderas roja y negras. Esto es, es un avión arrendado. Se lo pueden llevar y no forma parte de la masa, por decirlo así. Pero, en este caso, espero seguirme viendo. No sé si me sigo viendo, porque aquí ya me pasmé. Y no sé si esto ya hable, y ya hable, y ya hable, y no me estoy viendo. No sé si pueden poner alguna manita arriba, para que yo sepa si me continúo viendo, o ya no me veo nada. Sí me estoy viendo, sí me estoy viendo y sí me estoy oyendo. Perdón, pero es que aquí esta chunche se me pasmó, y entonces ya no supe qué fish. Espérenme, déjenme acercar un poquitín. Y estamos más cerca. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, lo que les venía yo diciendo, ¿no? En este caso, tendría Carlos, Joaquín del Olmo, este, Joaquín del Olmo, creo que se llama, de la sección 15, tendría que estar en contacto con ustedes y decirles en qué parte del procedimiento van, dónde están parados, darles más información, porque sé que ahorita los trabajadores de Interjet están en tinieblas, y eso no me parece adecuado, que no sepan exactamente en qué punto están parados, cómo están llevando las cosas, qué se está haciendo, precisamente porque esto genera una incertidumbre, y entonces hay una confusión de, si es del día de hoy esa fotografía, si no es del día de hoy, porque me mandan otra donde no esté ese avión, y me dicen, esa sí es de hace unos días. Entonces, se vuelve confuso el asunto. Ese es el grave problema, que cuando hay confusión, no tenemos claridad, y entonces si no tenemos claridad, no podemos tener la mejor toma de decisiones, y por eso la información es poder. Ahora, vamos a pasar, antes de que pase al tema con el otro del valle, quiero aquí hacer un paréntesis, porque hace unos días, ven que estuvimos denunciando el caso de la ofrenda, en la puerta, en la puerta, en una salida de emergencia, por parte de un compañerito de Volaris, bueno, resulta que Volaris se echa para atrás, manda una circular diciendo, el compañerito se excedió, se pasó de tueste, ¿verdad? No queremos quemar al compañero, porque esa no es la intención, la intención es que este compañero entienda, que no tiene que estar agradando a los jefes, sino que tiene que estar consciente, de cuál es la función de un sobrecargo, que es personal de seguridad, no payasito de circo, no entretenedor a bordo, porque para eso no está, su licencia es muy clara, y de por sí ya estamos degradados a categoría 2, echarle más leña al fuego, pues como que no me parece correcto, entonces, el día de mañana quiero comentarles, que sale publicada la columna, con respecto al tema de Volaris, y el altar de muertos, en la puerta, en una salida de emergencia, donde no debe de haber absolutamente nada, y sobre todo decirle a Enrique Beltranena, e insistir, no son con estas babosadas de la 5D, la compra de la tarjeta de crédito, bueno, estas ventas que hacen de tarjeta de crédito, por ahí no va el asunto, quieres que la gente regrese, y quieres crear una experiencia, porque eso es lo que ahora se vende, ahora no nada más, es el servicio, que es de transportación de un punto a otro, no, ahora también es este rollo de vender una experiencia, al pasajero, para que regrese a volar, y la mejor manera de vender una experiencia, es con un buen trato, de los compañeros, de todos, desde mostradores, tráfico, todos los que están involucrados en la operación, trabajadores de rampa, sobrecargos, por supuesto, pilotos, absolutamente todos, si hay un buen trato, de todos los compañeros, en toda la cadena, para que tú abordes tu vuelo, y que te sientas bien atendido, y que te sientas apapachado, que les des, Enrique Beltranena, las herramientas, a los sobrecargos, para que den un servicio a bordo, en lugar de andar vendiendo sopas maruchas, apestosas, en el avión, perdón, pero yo creo, que eso, haría que la gente, te volteara a ver más, porque de verdad, la comida, vale bien poquito, en masa, y como se hace, en lo que es airococina, sale barato, o sea, realmente, no es un gasto, no es una erogación, tan onerosa, que haga, que tú pierdas, y que tengas, pérdidas, al contrario, sería un, muy buen punto, para cambiarle la perspectiva, al cliente, que baja por una aerolínea, que viaja por una aerolínea, de bajo costo, que recibe un buen servicio, no te estoy pidiendo, que des cabillard, ni crepas de huitlacoche, pero da por lo menos mínimo, un sándwich, y aguas, o jugos, o sea, tampoco tienes que tener, una gran variedad, un servicio, muy minimalista, muy discreto, se puede dar, por supuesto, si lo da, de o estrella, de oro, ATN, ETN, o como se llame, esa línea de camino, si te dan un, pinchurriento, perdón, sándwichito, y un juguito, un jume chiquito, que no se puede hacer lo mismo, y la diferencia está, en cómo lo das, aquí tiene el señor, ay, ¿le puedo ofrecer? ay, tenga, ay, sí, muchas gracias, ah, perfecto, eso es crear, una experiencia, sin necesidad de, decorar, carritos de servicio, de manera absurda, y peligrosa, poner a hacer, este, ofrendas, prender velitas, etcétera, 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 recordemos que la aviación, es un transporte, es el más seguro, es el sistema de transporte, más seguro, por algo, es porque hay una serie de protocolos, que se siguen, y se deben de, no, no podemos, vulnerar, la propia seguridad, del vuelo, sobre todo, nosotros, como tripulantes, y vemos que la empresa, perdón, empresa, pero hay que denunciarlo, y no se hace, porque estás poniendo en riesgo, tanto a la tripulación, como a los pasajeros, con esta obsesión tuya, de crear experiencias, para redes sociales, puedes hacerlo, puedes conseguir, las mismas selfies, dales teléfonos, por piedad, a los trabajadores, o cámaras, o lo que se te ocurra, para que lo suban a redes sociales, y crea otra dinámica, si se puede hacer, sin vulnerar, la seguridad, en la operación, del vuelo, ahora vamos con, el otro del valle, y ASA de México, recordemos, que estamos en el séptimo día, de las elecciones, y por supuesto, la gente de Ricardo del Valle, no ha dejado un solo día, de hacer proselitismo, diario, diario, mañana, tarde y noche, hacen proselitismo, que está prohibido, pero por qué lo hacen, porque son una banda de ignorantes, eso es lo que sucede, en su infinita, absoluta, y enorme ignorancia, siguen haciendo proselitismo, que está prohibido, el proselitismo, ya fue, ahorita únicamente, lo que es válido, es la invitación, a los compañeros, a votar por quien, por quien quieran, esa es la gran diferencia, tienen que votar, como quieran, nadie tiene que decirles, por quien votar, somos adultos, y me parece, infantil, el argumento, de Brenda Cabrera, novia, esposa, o lo que sea, de Esteban Barrales, que además, no sale de ASA de México, y no es agremiado a la ASA, y no debería de estar ahí, diciendo, es que si Yaret saluda a la gente, va a ser que cambie su voto, por Dios, estás tratando de estúpidos, a los compañeros, Brenda Cabrera, sí, porque si crees, que con un saludo, el compañero, va a cambiar, su decisión, de votar por quien, se le hinche la gana, es que eres muy bruta, hija mía, perdón, es que no tengo, más calificativos, ella, o sea, Brenda Cabrera, la Quijas, bueno, Quijas, además de ser una estafadora, eres, de verdad mujer, eres, patética, patética, insulsa, ignorante, y bueno, todos los adjetivos, que pueda yo encontrar, porque, en el artículo, en el capítulo, es el capítulo 11, de la comisión de vigilancia, el artículo 91, a la letra, dice lo siguiente, son obligaciones, y atribuciones, de la comisión, de vigilancia, ok, o sea, es su chamba, y en la fracción, número séptima, dice, intervenir, en el proceso electoral, en los términos, establecidos, por este estatuto, esto es, Yared, tiene todo el derecho, incluso, si se le hincha la gana, sentarse en la mesa, y, anotar en los padrones, las firmas, poner sellito, dar boletas, cualquier cosa, tiene derecho, porque la faculta, el estatuto, en el artículo 91, fracción séptima, lean, por piedad, no digan imbecilizar, o sea, de verdad, dicen puras, perdón, puras pendejas, ay, Yared, quítate de ahí, estás en una zona estéril, y quién te dijo que puedes poner una zona estéril, en qué parte del estatuto dice, habrá una zona estéril, entre la mesa, el podio, y la comisión de vigilancia, no lo dice, ¿verdad? Entonces, no inventen procedimientos, no se saquen procedimiento de las nalgas, perdón, porque es lo que están haciendo la comisión electoral, que son, no ignorantes, lo que les sigue, profundamente, brutas, no tengo otra, otro calificativo, perdónenme si hablo así, así soy, pero no puedo, no puedo, con tanta ignorancia, no pueden leer el estatuto, ahí lo tienen en la página web, nada más para que lo bajen, o sea, ni siquiera sirven para eso, no les pido que lo impriman como yo, que soy obsessions, no, nada más para que lo revisen así, digan, a ver, a ver si esta babosa está diciendo la verdad, artículo 91, fracción séptima, intervenir en el proceso electoral, en los términos establecidos por este estatuto, esto significa que Jared puede perfectamente pararse al lado de la mesa, sentarse incluso en la mesa, dar boletas y se le hincha la gana, porque el estatuto la está facultando, entonces, la gente de Ricardo que sigue haciendo proselitismo, que sigue acudiendo en masa, porque sí, son los mismos, o sea, a los que ven ustedes en videos y fotografías, son los mismos, no son otros, es la misma gente, que porque tiene un interés personal, apoya a Ricardo del Valle, ya sea porque va a meter a volar a mi hijo, porque yo le debo un favor a Ricardo, o eso creo que le debo, porque me ayudó a entrar, guau, guau, todos le deben algo, absolutamente todos tienen alguna deuda con el señor del valle, y entonces están ahí aplaudiendo, y echando vivas y porras, en lugar de estar invitando a los compañeros, a votar, ¿por quién? por quien se les hinche la gana, porque en una democracia, así funciona, no imponiendo, ¿quién quieren que gane? va a ganar por quien más voten, y eso lo veremos el día 11, hoy es día de invitar a todos los agremiados a votar, pero estas personitas, que son íntimos, son del círculo personal de Ricardo del Valle, tienen algún interés, como es el caso de Dinora, ¿verdad? que para salvarse de un borrachazo en Corea, puso la cabeza de David Israel, está por supuesto aquí documentado, y lo pueden buscar en YouTube, la entrevista que tuve con David Israel, donde cuenta, y él narra precisamente, como Dinora Miranda, le puso el dedo con Ricardo del Valle, para que a él lo corrieran, porque así funcionan, hablan de, no queremos más acoso laboral, no queremos esta mujer, o sea, sé yo que los estoy acosando laboralmente, perdón, si yo no vuelo en Aeroméxico, ¿cómo los acoso laboralmente? Desconozco, ¿cómo puedo yo transfigurarme, y tener el don de la ubicuidad, estar en dos lugares al mismo tiempo, acosando compañeritos, y sobre todo, mientes agrario al decir, que yo decía que no podían votar las claves 19 y 20, no, hay irregularidades en cuanto a que tú desconoces, el artículo 70, del estatuto, el artículo, espérame, el 107, el 107, que les estaba yo diciendo, a los verificadores del centro, de registro laboral federal, como se llame la cosa esa, lo que antes era el registro de asociaciones, pues, que el artículo 107, dice, que las elecciones se llevarán a cabo, por el comité ejecutivo, a través de los secretarios del interior, y de actas, y que en este caso, ni actas, ni el interior, están a cargo del proceso electoral, sino que excediéndose de sus funciones, el artículo 107 bis, bis, que es la comisión electoral, que se desprende del 107, o sea, este es el artículo madre, el 107, y el 107 bis, se desprende, ¿qué significa? Que esto, la comisión electoral, depende del 107, que es la secretaría del interior, y la secretaría de actas, eso es lo que yo estoy diciendo, esa es la gran irregularidad sagrario, no que no puedan votar los 19 y los 22, si vas a decir las cosas, dílas bien, si me vas a citar, cítame bien, pero no pongas palabras en mi boca, y te lo pongo así, otra vez, en su infinita ignorancia, desconocen, lo que dice el estatuto, y las elecciones se llevarán a cabo, a través, de las secretarías de interior, y actas, y al día de hoy, eso no está sucediendo, porque el artículo 107 bis, que se refiere a la comisión electoral, se están excediendo, de sus funciones, el cual, les añadieron, les añadieron funciones, con tal de empatarlos, con la reforma del 2019, sin que, haya pasado, esta reforma, o sea, estos cambios al estatuto, a través de una reforma estatutaria, que lo haya votado la asamblea, la asamblea, no aprobó esos cambios, se empataron, de los tanates, del señor Ricardo del Valle, pero no hubo, realmente, un estudio, de cómo debería haber quedado, la comisión electoral, le dan, facultades, que no les corresponde, y que además, dobletean la chamba, con quien sí le compete, que es secretaría de interior, y secretaría de actas, hay un, dobleteo de funciones, eso es lo que yo estoy denunciando, esa es la irregularidad, que he estado diciendo, todos estos días, además del proselitismo, que está haciendo, todo el equipo de Ricardo del Valle, diciendo que voten por ellos, y que voten por ellos, y que voten por ellos, y que voten por ellos, eso es hacer proselitismo, hoy no se puede, ayer no se podía, a partir del primero de noviembre, lo único que está facultado, para que tú puedas decir, en donde sea, es invitar al voto, y eso sucede, tanto en estas elecciones, pedorras de este sindicato, como en las elecciones federales, tú no puedes, tú no puedes hacer proselitismo, fuera de tiempo, eso es lo que yo quiero, que entiendan, y perdón, no voy a hablar dulce, no voy a hablar linda, y si, ay, es que me ofendió, es que qué grosera, es que, qué barbaridad, híjole, me da muchísima pena, pero no voy a cambiar, y les voy a decir, en sujeta, lo mismo que estoy diciendo aquí, porque esto que estoy mencionando, se los dije en su cara, se los dije, y ahí está, la Serena Cabrera, cuando, ay, centro, centro, me está faltando el respeto, porque le dije que soy su peor pesadilla, sí, mija, soy tu peor pesadilla, y la de muchos, que me sueñan, y me alucinan, y me da mucho gusto que me sueñan, y me alucinen, ok, porque yo les estoy hablando con, los estatutos en la mano, y no con ocurrencias, como crear una zona estéril, que no existe en el estatuto, como crear, y pensar que yo soy, todopoderoso, y yo puedo hacer absolutamente, todo en estas elecciones, y yo tengo toda la razón, porque soy la comisión electoral, y eso me dijo Ricardo, perdón mamacita, pero hay un estatuto, y hay facultades, que tienen distintas áreas, distintos, representantes sindicales, y uno de ellos, es la comisión de vigilancia, que es autónoma, tú no la puedes mover, vigilancia puede estar, incluso si quiere entrar, el pinche baño puede entrar, porque es vigilancia, vigilancia tiene esa autonomía, que la haya perdido, con Miriam, que estaba de tapete, con Ricardo del Valle, Miriam González, y los subsecuentes, que estuvieron, en la secretaría, en la comisión de vigilancia, perdón, que se haya perdido, esa autonomía, que haya tenido, Ricardo, cooptados, a estos órganos, autónomos, que deben de regular, a la asociación sindical, ni siquiera saben, cómo funciona el sindicato, por Dios, por eso, grita Brenda, y grita, y de verdad, parece chango sin mecate, parece chango sin mecate, y gritando, como loca, desquiciada, a Yared, faltándole al respeto a Yared, cuando Yared, tiene toda la investidura, para estar, donde se le hinche, la gana, la faculta, el artículo 91, fracción séptima, perdón, papelito habla, contra la ignorancia, yo solamente quería dejar, eso sentado, y bueno, faltan, dos días más de votaciones, dos días terribles, en donde, la gente de Ricardo, que está desesperada, está aterrada, se encuentran, de verdad, friqueados, de verdad, de verdad, lo he dicho, si Ada no gana, ella va a seguir volando, como lo ha hecho toda la vida, si los candidatos, que están con Ada, no ganan, van a seguir volando, y charoleando, como toda la vida, terror, tiene Ricardo, y su gente, que llevan, años, de no pisar un avión, años, de no charolear, años, de no padecer las jornadas, ellos son los que tienen miedo, compañero, tú estás todos los días, en los aviones, tú te friegas, tú te sobas, y te llevas, unas jornadas espantosas, un representante sindical, en ASA de México, debe ser, un compañero tuyo, no un directivo, que así se asumen, todos estos, como directivos, en fin, vayan a votar, todavía quedan, dos días, de 9.30, a 3.30 de la tarde, por quien ustedes quieran, ya, si quieren votar, por el señor Ricardo, si quieren votar por Ada, si quieren votar, por Mickey Mouse, si quieren poner cantinflas, por quien ustedes quieran, porque el voto es libre, directo, universal, y secreto, adiós.